Apojate con Pablo Velazza, Vargas ¡Vorga, Vargas! ¡Sigue! ¿Cómo se lo saca Bataglia? Muy bien ¡Gol! ¡Ja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, carajo! Yo me acuerdo... ¡Ah, suba! Yo me acuerdo que... Que estaba en el estadio y... Y estábamos sentados todos y la gente ya se empezaba a ir Y yo también ya me quería ir ya Y justo veo que la gente ya se para, ¿ves, no? Porque cuando se está acercando Vargas La gente se para Y yo veo, me asumo ya y Vargas venía embalado, ¿ves, no? Venía embalado ¡Ahí con los huevos de Vargas! Y Vargas viene, claro, viene ahí Uno se acerca y ve y, pucha, ya, ¿no? Va a pasar algo Y ya cuando se queda, mira, se quedan 3 para 2 o 3 para 3 Buen centro y le mete y bien fano Ahí metiéndose entre los centrales, caramba ¡Gol, caramba!